Ayer precisamente el presidente López Obrador reconoció que la extorsión es uno de los delitos que va en aumento en México. Lo que está creciendo es la extorsión de los delitos que se tienen y estamos trabajando en eso, dominio de mercados y hay asesinatos por eso y se está trabajando.